Salió descontrolada, llegó y a ella gritaba Me vio con la mirada de una loca enamorada No se pudo aguantar y me tuvo que decir Es que me gusta todo de ti, ya no me deja arrepando, tengo forma de huir Es maníaca, maníaca conmigo Siempre me persigue por allá donde voy Es maníaca, maníaca conmigo Y no puede superar esta obsesión Estamos separados pero no olvidamos, volverás a ser mío como lo fuiste antaño Cuando te tenía en mis manos y en todos mis cofres yo te coloqué Aunque pase el tiempo yo siempre te esperaré, volveré a ver ese brillo que me hacía enloquecer No sabes cuántas noches desde estaba escuchando a él o cuando yo te encontré A tantos bloques de mí que me guíen los horas pa' llegar hasta ti Cuando te encuentre quizá no sepa ni lo que decir Me temo que ser así, quiero tenerte aquí A tantos bloques de mí que me guíen los horas pa' llegar hasta ti Cuando te encuentre quizá no sepa ni lo que decir Me temo que ser así Esta es una canción que quiero cantarle a Andrea Cartrete yo el que mente y te opaco también Ni turbo ni agüita nos podrán detener Me da igual, sé que te voy a amar Hasta el final André, 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 André Escuchando a Elo Ya somos cien mil, todavía no lo creo Subiendo vídeos y canciones con esfuerzo Cuando me di cuenta, ya lo habíamos hecho En el pueblo, escuchando a Elo A por el millón, sé que lo conseguiremos Subiendo vídeos y canciones con esfuerzo Cuando me de cuenta, ya lo habíamos hecho Vámonos al pueblo, lo pasaremos bien Aquí hay mil sitios que yo te enseñaré De principio a fin lo vamos a recorrer Sé que hay muchos otros, pero no son como este Y no, como este, no hay ninguno, no Sabes que solo hay uno Vente y disfrutaremos hoy, hoy, hoy En el pueblo, todos bien la pasamos Y juntos disfrutamos Ven que te gustará, si estás triste te animamos En el pueblo, todos nos divertimos Y juntos nos reímos Ven que te gustará, siempre estaremos contigo Yo estoy solo y tú estás sola Cuando tú estás aquí, ya nada me importa Yo quiero soñar y que pasen las horas Siempre te cuidaré y te regalaré rosas Yo estoy solo y te gustaré y te gustaré Gracias por ver el video.